¡Lanzados! ¡Sale mejor dibujo! A ver por favor, todos sentados, limpiando la caja. A ver, a ver, nadie se mete. Nadie se mete. Nadie se mete. Se quita el medio, hermanos. ¡Solos! ¡Listo, suerte! ¡Suelte! ¡Pispasla! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Solton! ¿Qué tasa Sonic? Seguridad. Seguridad, hermanos. ¡Suelte! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!